Con la aprobación del partido de Luis Casimiro, continuación de las preguntas. Bien, ha sido un partido que creo que hemos tenido varias opciones de romperlo, yéndonos más en el marcador, siempre al descanso 9, al descanso del tercer cuarto 10 arriba, bueno, parecía que estaba bastante controlado y por momentos nos podíamos ir, parecía, y ellos siempre, pues, o hemos tenido poco acierto cerca del aro, o ellos nos han castigado con un triple en ese momento, de podernos ir a 15 o algo más, estaban ahí siempre, y la verdad es que han jugado muy bien, gran acierto de la línea de 3 puntos, con un 50%, de eso yo creo que ha sido un valor añadido para ellos, y creo que hemos hecho un mejor trabajo que el marcador refleja, bien, es cierto que ya lo avisábamos en la previa, que era un equipo peligroso, que venía jugando a la alza, cuando ha recuperado a todos los jugadores lesionados, que es capaz de competir en victoria y tenerle que ganar victoria en la prórroga, de ganar a Teneife, de, bueno, creo que los cuatro últimos partidos había ganado, en dos se había perdido uno en extremis en victoria, entonces es un equipo que está bien, que le hablábamos, jugadores muy expertos, que han jugado muy bien, y por tanto yo creo que tiene mérito nuestra victoria, teniendo en cuenta que seguimos con jugadores tocados, jugadores cambiados de posición, que tenemos que ir ahí buscando recursos para ganar un partido muy importante. Insisto, creo que ha sido más y mejor el trabajo que lo que refleja el marcador, pero hemos tenido que estar apurados y muy trabajados hasta el último momento. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿la ausencia de planning se debió a un tema táctico? No, 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 no sé, creo que lo habíais hecho público, ¿no? Sí, lo anunciamos ante el partido, se dio un golpe ahí en entrenamiento y en un traumatismo en la rodilla. Ayer se le fue la rodilla buena, entrenando, y se un compañero se le fue la rodilla, perdonad, y bueno, hasta esta mañana no hemos podido hacer las pruebas, y esta mañana, pues bueno, hemos considerado que era oportuno mantener la calma, dejar que esa incidencia o esa lesión, porque fue fea, no vamos a ver en qué acaba, pero fue fea como si le fuera la rodilla, pues tengamos un diagnóstico cuando la irritación baje ahí en 48 horas y sepamos exactamente cuál es el alcance, pero tiene muy mala suerte, porque después de estar recuperado la rodilla que teníamos ahí con la lesión, ha sido la que tenía buena. Entonces, esperemos que Darko, que es un hombre que se entrega y lleno de corazón, pues tenga suerte y tengamos mucho que esperarle mucho, y que pueda ser lo más lejos posible, pero fue fea y vamos a esperar, vamos a ser cautos. Bueno, hoy he visto la dificultad de meterle, porque si hubiésemos roto, pues seguramente que ya hubiese disfrutado el momento para haberse incorporado al equipo, tomar la dinámica, no lo he visto en el momento, por lo que ellos nos acercaban, y bueno, él todavía ha hecho dos entrenamientos, teniendo en cuenta que un entrenamiento ha sido previo al partido, tiene nuestros resortes todavía poco cogidos, y bueno, la actitud que han demostrado estos dos días entrenando es increíblemente buena, viene a ayudar, lo tiene claro, y yo creo que va a ser uno más de la partida que nos va a ayudar cuando coja la adaptación a nuestra competición, a nuestra liga, al baloncesto, entonces, bueno, nos viene bien poder tener unos días de entrenamiento y el partido de Macedonia para que pueda ir soltándose poco a poco en esa dinámica de entrar en el grupo. Bueno, Luis, quería preguntarte por el partido de los bases, cierto que Olivera no toma más que Macalé, pero el balance en pista de cada uno se difiere mucho, pero tu se Macalé, más 16, Oliver, ¿cómo valoran esas estadísticas? ¿El más menos? Porque estos siempre lo hacen para eso, para valorar nada que sea baloncesto, me parece que las sensaciones que he tenido de mis dos bases, sin ver esto, que no lo veo, porque el más menos es muy ingrato, y muy injusto algunas veces, con algún jugador, la sensación que tengo es que, bueno, que han jugado bien, que han aportado, que ha habido un momento que ellos siempre han tenido anotación boa, anotación a Arbel, buena defensa, me parece que las sensaciones que tengo, sin mirar estadísticas, sensaciones de juego, y sin ver números que me pueden llevar a lo contrario, si no sé leerlos, es que, bueno, que han jugado un buen partido, nuestros bases, me parece, no muy diferente uno del otro. ¿Más preguntas? ¿Se superó una nueva final para el objetivo de Europa? Yo siempre le digo lo mismo, la final es cuando no hay más, cuando no hay más, eso es final. Aquí, partido muy importante, y seguimos sumando. Bueno, sabemos que nos queda todavía camino por recorrer, y lo que tenemos que estar es ser ambiciosos en el siguiente trabajo, en querer mejorar, en recuperar a los que hemos vuelto a caer otra vez, y estemos todos sanos, porque mira si se denota caer cuando están todos sanos, perdón, tecniconta, Zaragoza. Cuando han entrado todos otra vez, pues tienen muy buena dinámica, todos suman, están muy bien, pues nos gustaría tener esa posibilidad, ya que no podemos tener la opción de entrenar durante toda la semana, pues que todos estuviésemos de salud bien, para estar a la máxima intensidad, y entre todos volver a ser un equipo que dejaba muy intensos y con buen ritmo. Entonces, bueno, eso es lo fundamental, y vamos a ver si lo vamos consiguiendo, pero hay que seguir pensando en el presente y en lo inmediato, que es jugar Euro Cup contra el equipo macedonio, e intentar ahí seguir podiendo crecer, y luego ya pensaremos en el siguiente. Luis, precisamente sobre la Copa, es importante que no haya venido esa cara a final de Yelovitz, para que... Sí, mira, igual, eso sí que es verdaderamente importante, porque nunca sabes, creo que el otro día miré las diferencias, las tenemos bastante desahogadas, pero quedan partidos por delante, entonces nunca sabes, entonces siempre, lo hablamos a hablar, cuando aquello con fuera Brava, ¿no? Vamos a intentar el máximo, pues ahora no sabemos lo que puede ser dos puntos más a nuestro favor, nos puede dar la vida, entonces, bueno, es importante, y sobre todo, hemos llegado a esa última bola, con el partido ya definido, y aunque ha costado y ha sido laborioso hasta el final, pero bueno, con control, digamos. El traidor de Zaragoza se ha quejado, amargamente, de la labor arbitral, de una a la otra, que respecto a deportiva, ya no sabes... Y a mí, cuando creí que me tenía que quejar, ya me oísteis, no me guardo, ¿no? Entonces ya me oísteis, que el día que me tuve que quejar, y es cierto que no tuvo mucha repercusión, mediática, no tuvo mucha, ni entre nosotros, aunque somos Gran Canaria, ¿no? que teníamos que tener un poco de chance en eso, pero bueno, normal que haga su trabajo, o no le crea conveniente. Muchas gracias.